Tortillas de maíz con maseca de nixtamal. Aquí te digo la mejor forma de hacerlas para que te queden bien bonitas, suaves y esponjaditas. Lo primero que hay que hacer es calentar un comal de preferencia de teflón a esta temperatura. Es un poco más arriba de la temperatura que usamos para hacer las otras tortillas. Por algún motivo se requiere una temperatura un poco más arriba, no sé por qué. Y mientras el comal se caliente vamos a ir agregándole el agua a la masa poco a poco. Ni siquiera te voy a dar una cantidad exacta porque no tiene caso. Aquí lo importante es agregarle el agua poco a poco. Dos ingredientes para estas tortillas de maíz. La maseca, nixtamal y el agua. Es todo lo que necesitas. Una vez que la masa ya se siente más manejable, vamos a terminar de amasar en una superficie plana. Solamente la vamos a amasar hasta que se le desbaraten bien los grumos. Mientras le seguimos agregando poquita agua de esta forma. Una vez que llegas a este punto y le haces esta prueba, ya no se revienta mucho de los lados. O ya no se revienta nada de los lados, entonces ya está lista para usarla. Nos enjuagamos bien las manos después de haber terminado de amasar la masa y empezamos a hacer las tortillas de esta forma. Ponemos la tortilla al comal con la mano con la que mejor nos acomodemos. Esperamos unos 10 segundos, la volteamos y dejamos coser bien por el otro lado antes de voltearla una segunda y última vez. Y de esta forma que yo te muestro, te tienen que quedar unas tortillas así de bonitas y esponjaditas y sin necesidad de que las presiones para que se inflen. Se te van a inflar automáticamente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te espero en un próximo video y no olvides compartir y suscribirte. Hasta pronto.